Sí, fue usted, hola. Sí, fue usted, hola. ¿Qué tal? Muy bien, te escucho muy bien. Normalmente cuando estamos en el humor suenas... ...horribles. Bueno, ¿dónde estás que el ida? Déjalo. ¿Qué tal? No encuentro el micro, tío. He encontrado los auriculares, pero no encuentro el micro, tío. Pues te escucho de tal manera que te puedo decir que está cerca de la boca. Vale. No, no, digo que no está el micro, supongo que se te puede añadir, pero no. Ah. Madre mía. ¿Qué tengo que hacer? Vale, te explico. ¿Dónde has aparecido? En tu cochera. Bien. Perfecto. Pues hay que mover todos los cofres que están en donde yo duermo a la cochera. Si vas recogiendo recursos vas a desbloquear todo. Así que no te preocupes. Lo vas a tener. Y cambiar todos los cofres a los cofres medianos. Que mueva cofres, ¿no? Sí. ¿Muevo todos los cofres a la cochera? Sí. Vale. Y si se te ocurre cómo señalizar para organizar eso, de puta madre. Es que no hay forma de escribir. No hay carteles. Yo no los he encontrado. Bueno. ¿Tú crees que si hubiese carteles hubiese hecho eso así? Sí. Me conoces demasiado bien. Es un desastre con los cofres. No sé por qué lo dices. No. ¿Sabes? El que tuvo que hacerse un almacén enorme para ordenarlo. El que descargó literalmente un mod para no tener que organizar nada. Dito. 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 ¿Cómo? Dito. Vale. ¿Tú aquí no has dejado nada de comida, no? Eh... Hay comida por ahí, sí. Y de todos modos, si hablas con el pavo que tiene literalmente un sombrero, es de comida. O sea, su trabajo literalmente es hacer comida. No hay comida. No hay comida aún. Vuelve a hablar con el pavo. Oh! Y tira... Y tira... Y tira... ¿Chale? Comida. Oh, gracias Vale, carne Chale, comida Así está Mientras tú organizas Yo estoy Buscando más ¿Cómo se llamaba? Vamos a llamarlo resina Se supone que hayas Discord en la Play, ¿no? Eh, en teoría No lo he encontrado Pero es que no sé si... Porque tú tienes la 4, ¿no? Sí Claro, es que no sé si llego a la 4 O solamente estará en la 5 Creo que estaba en la 4 Es que no lo sé Ok, cuando hicieron eso Yo ya... Llegaba un año sin jugar a... En la Play No, güey Tengo hambre No Me puse a cavar Acabé Vaya Vaya, vaya doctor ¿Cómo te golpea? Eh... Con el... Sale ¿Cómo te golpea? ¿R2? ¿Puede ser? Sí Vale Vale, pero ¿cómo quito el cofre sin romperlo? No puedes Tienes que romperlo Yo también me quedé igual el primer día De... Y si no quiero romperlo Así que... Vacíalo en tu inventario por si acaso Porque no tengo la certeza De que... Lo que haya dentro Volverá ¿Sabes? Tarde ¿Cómo? ¿Te imaginas? Nada, mentira ¿Qué? Droma, hay droma, jefe A ver El 95% de cosas que hay ahí Creo que lo podemos conseguir hiper rápido Pero... Yo a lo mejor me paro un poco Quizá Vale, necesito saber ¿Cuál es la... ¿Cómo se crafteó? Eh... Le das a la Q Y entras en el modo construcción Claro, a la Q Mierda Eh... El táctil, a lo mejor No, coño El táctil izquierdo En plan, en el mando No, ya lo he encontrado No, es el círculo Ah Es que... No Casi te construí una casa, tío Buah Buen sitio para construir una casa Aquí en mitad de todo el pueblo Literal Ahora, ¿Dónde te lo he echado el chefe? Juguetes Si, con eso se supone que puedes hacer coches y tal Pero... Hasta que no puedas hacer un coche Literalmente No me interesa una de dos Porque te lo tienes que construir tú, ¿sabes? Y... ¿Es un baño? ¿Eh? ¿Es un baño? Sí, güey Aquí, aquí, aquí El cofre ¿Te hago cofres pequeños normalmente las cosas? Eh... Si puedes hacer medianos A tope Encontrar los materiales de rubes Por eso te digo Porque a verlos hay los Hay de todo en esos cofres Casi que literalmente Esta gente hablando de un servidor de Minecraft Nosotros Le go for me For my battle pass Tú sabes lo gracioso que fue el primer día Porque, tú ten en cuenta A mí no me gustan los Battle Royale Me dan a ti Y cuando termino la primera partida Salgo Y de repente me pone Toma todo esto desbloqueado Del base de batalla Y yo, ¿qué? ¿Sabes? Yo en plan, ¿cómo? ¿El primer día subí 15 niveles? No suele pasar, en verdad ¿Sabes? Y yo te he rayado en plan ¿Por qué he subido esto? Si no he jugado al modo Y ayer jugando Que me aburría No tenía nada que hacer ¿Sabes? Y me quedé Y dije Voy a ver Lo que me dijo Estelian De 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 estos modos No sé qué No sé cuánto ¿Oye la carne? Si ¿La puedo cocinar toda? Si Vale ¿Tú vas a trabajar? De hecho Creo Que no No vale De nada El pavo El pavo cocina Sin Sin recursos Los recursos De carne Y todo eso Lo tienes que cocinar tú Ya lo acabo de ver Vale No he podido esclavizar a alguien Y se cocinan en Ahí literalmente una barbacoa Ya lo he visto ¿Vale? Vale No yo por si acaso No, si no es agresivo ¿Por qué todo el mundo se desespera? No lo van agresivos No Lo siento por defraudarte Oh, por favor Déjate el drama Mira No por nada Cuando jugaba Al A cartas contra la humanidad Hace años Ponía El sticker De un husky ¿Vale? Este es un husky Va a hacer mucha ilusión Ver como Que se te ocurre Para organizar Yo es que soy muy malo Para esas cosas Yo me agobio rápido ¿Qué cojones? Por favor Quiero Gracias Obviamente No puedo hacer No puedo hacer Que haya maíz Si no tengo maíz Podía pasar No, mientras pienso Se cocina ¿Eh? Mientras pienso Se cocina Oh, qué bonito El cielo La verdad La verdad es que sí Wow Oh, es una cabra Los animales Estos no te atacan ¿No? Eh, no Vale Pero es de noche Así que te vas a encontrar Esqueletos Por ahí Sí, creo que me acaba de ver Uno Si te quedas cerca De casa Los tíos esos Son inmortales Y hacen un montón De daño Pero Gracias No coño Los tuyos O sea La gente que vive En el pueblo Ah, vale Los tíos Atacan ellos ¿No? Sí Ah, bueno Vale Me protege Mientras la vida Claro Ahí está Yo por eso Lo que hacía muchas veces Cada vez que esperaba Y era de noche Me tiraba a la cama ¿Sabes? Y me quedaba esperando A que salga de día Mientras que Y cuando me hago de día Y miro alrededor Están todos llenos de huesos Están tomando el timbre Ahora vengo, ¿vale? Vale Tengo madera Oh Y ya volvió por quien lloraba, ¿no? No, creo que son los vecinos de arriba, pero los vecinos tienen mucha fe entre los vecinos. Demasiada. Sí, porque han puesto algo en la puerta, el portón de abajo, para que no se cierre la puerta. Sí. Obviamente son los vecinos de arriba porque no tienen llave y no sirve el fonopuerta. Vale. Pero había llegado a un vecino y ha dicho, loco, aquí hay alguien que quiere entrar al edificio, nos quieren robar a todos y han puesto algo en la puerta. A ver, es que las cosas como son, es lo que se hace. Ya. Pero por eso, no lo culpo. O sea, literalmente en las grandes ciudades, en los pueblos no pasa tanto, pero en las grandes ciudades es lo que suelen hacer los ladrones. Tienen que colocar algo en la bisagra para que la puerta no se cierre y esperar y te abren la puerta sin tener que... sin que nadie sospeche nada, ¿sabes? Pero lo que han puesto, solo se puede poner si ya has abierto la puerta antes, ¿vale? Sí. Pero es súper fácil, joder. Simplemente, si, no, es que voy y tal, y ya está. Sí. Pero bueno. Tengo que llamar ahora luego a mi jefa. Para decirle, no, jefa, nos van a robar a todos. Jefa, que nos roban. Jefa, que nos roban. Nos roban. Y ya está. No quiere venir la gente al ir a mi casa. Que nadie... Me van a robar el chocolate, tío. ¡Sinopan del cúnico! ¡Nos roban! Y ya está. Sinopan... ¿Qué? Sí, pues eso. ¿Cómo se abre el inventario aquí? ¡Guau! Si ves que hay poco espacio, imagínate los primeros días. Que las cosas se destaqueaban en 30. No, no, si es porque no hay materiales para hacer los cofres medianos. Ah. Vale. Hay muchas cosas, pero nada de... Placa... Placa. Sí, la... Locha de mármol. La... Y el... El nudo rifle. Ah, bueno, si no hay el nudo, ahí ya no puedo hacer mucho. Ya. ¿Cómo se consigue el nudo? Eh... Tienes que ir a una cueva. Ah. Y... Farmearlo. Mmm... Y... Mmm... Ya lo hago yo. Coge la pequeña. Vale. Ya, ya lo hago yo. Ya, ya lo hago yo, pero antes tengo que llegar a base y... Me estoy meando vivo. No, no. Tengo... Tengo que ir primero a base. Para luego ir a mear. Ya va a estar difícil. Porque si no me voy... Porque si no muero. ¿Por qué no te pones un baño en tu habitación? Una botella vacía. No, no, Lobo. No caigas tan bajo. No caigas tan bajo. ¿Qué te crees, lolero? No. Exacto, tío. Metiéndome con minorías, tío. Así me pasa mucho. ¿Qué hago yo mientras? Eh... A ver, puedes poner cofres peques. Si quieres. Y... ¿A mover las cosas al menos? Sí, sí, sí. Ahora, ten en cuenta que cada cofre que rompas te devuelven los recursos. ¿En serio? Claro. Por eso te he dicho, vacía el cofre y lo rompes. Vale. Vale, entiendo. Si no tenía nada en inventario, ¿por qué tengo tablones? Vale, vale. Vale, pues te lo voy a poner... ¿Cómo se ha estirado? Es... Sería la R. ¿Cuál es la R? La R. Sí, para girar normalmente es la R. No, pues aquí no. Aquí se hace con... Con el este de... Del ratón. Así que... Buenas suertes. Supongo que será con la cruceta, de todos modos, ¿no? Déjame que encuentre primero que he perdido de vuelta los cofres. Vale. Es que si... Si hubiese jugado Fortnite en la Play, pues te podría ayudar. No, no he jugado, vale. Tengo vida. No, no. Por eso digo, si yo hubiese jugado... Vale. Ya está. Que se acaba de poner bien. No... No hace falta ingresionar tampoco. No... Hace frío. Sale. Ah no, calla. Comete esto. Ya nace. Sigue haciendo frío. Bueno, pues nada Ah, vale, así gira Ha sido bastante anticlimático